Después del éxito del show de Truman, decidimos crear nuestra propia versión. Este papel me ha exigido una gran implicación emocional. Del ilusionista Premio Nacional de Magia, Antonio Díaz, creador de la asombrosa historia de Mr. Snow y de El Mago Pop, llega un nuevo espectáculo de magia en el que verás cosas increíbles. La gran ilusión, a partir del 17 de diciembre, en el Teatro Borràs de Barcelona.